Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre primero esta diagonal, 5 por 7, 35. Baja el más, ahora, esta otra diagonal, 2 por 4, 8. Y ahora los que están abajo, 2 por 7, 14. Ahora, arriba 35 más 8, sería 43. Abajo queda 14. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque esos dos números no se dividen al mismo tiempo entre otro número. Por ejemplo, 14 solo se puede dividir entre 2 o entre 7, pero 43 no. Por eso queda ahí.